Oye mi hermano, a través de este cambio quiero decirte Aunque tengas mucho dinero, mucha riqueza Pero recuerda, que la felicidad no se conta con dinero ni con nada Mas eso lo Jesucristo, se lo puede dar Aleluya Aunque tenga riqueza y muchas cosas, pero sin Cristo no valgo nada Aunque tenga riqueza y muchas cosas, pero sin Cristo no valgo nada El hombre sin Cristo no vale nada Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le cantaré Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le alabaré Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le adoraré Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le amaré Música Música Aunque tenga riqueza y muchas cosas, pero sin Cristo no valgo nada Pero sin Cristo no valgo nada Aunque tenga riqueza y muchas cosas, pero sin Cristo no valgo nada Música El hombre sin Cristo no valgo nada 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 Música Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le cantaré Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le alabaré Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le adoraré Por eso a mi Cristo lo buscaré, de noche de día le amaré Así es, no lo olvides, recuérdalo siempre Que en Jesucristo hay arasmas y consuelos Música Música Música